¡Feliz cumpleaños Mag! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. Así que ponga mucha atención Huarca. ¿Listos muchachos? ¡Listos! ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo cantaron los pterodactilos Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio ¡Levántate, perezosa! Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Suscríbete a nuestro canal Y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona A la que quieres que le cantemos sus mañanitas Nos puedes buscar por Ángel Clásico Recuérdalo bien Ángel Clásico Empieza a disfrutar los beneficios de una correcta nutrición con Herbalife Nutrition Adquieren nuestros productos en www.angelclásico.com Ángel Clásico asociado independiente a Herbalife Estos productos no son medicamentos El consumo de estos productos es responsabilidad de quien los recomienda y de quien los usa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!